Trabajadores y comensales del restaurante Equilibrium, ubicado en la tercera etapa de la urbanización San Andrés, fueron blancos de tres asaltantes, quienes armen mano y rompieron en el negocio para quitarle sus carteras, billeteras, celulares y dinero en efectivo. Sin embargo, la policía reaccionó de inmediato y tras una persecución, capturó a uno de los sospechosos cuando fugaba a bordo de un auto. Se trata de Valentino Guerrero Carvajal, de 21 años de edad, quien fue intervenido por agentes de la Comisaría de Buenos Aires, en la cuadra 38 de la Avenida América. Estaba al volante del vehículo de placa P2Z-665. En su poder tenía un celular y un bolso con 3.600 soles, al parecer propiedad de un agraviado. Fue puesto a disposición de la Divincry. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Buenos Aires.